Hoy voy a desmontar la PC de MrBeast. Este es uno de los youtubers más grandes que existen y que es reconocido por gastar muchísimo dinero en sus videos. Y es que a ver, si un youtuber se gasta más de 3 millones de dólares en hacer un video, ¿cuánto se irá a gastar en una PC para grabar ese mismo video? No lo sé, a lo mejor tiene una PC Gamer de 50.000 dólares y que está bañada en oro. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy, ya que sí, hoy les voy a mostrar la PC Gamer de MrBeast. Esta misma es una PC que la puede llegar a usar en su canal de gameplays o su canal de reacciones, ya que dudo que necesite una PC para regalar un millón de dólares en la calle. Pero, ¿saben qué sí necesito? Que se suscriban al canal, dale, solamente el 30% de la gente que ve estos videos se suscribe. Es más, si toda la gente que está viendo este video va y se suscribe al canal, cuando lleguemos al millón les regalo una PC Gamer, ¿ok? Esta misma es la PC de MrBeast. Es una PC que está completamente ambientada en su canal. A ver, tiene todos los colores de su canal y hasta su logo. La PC que están viendo es una colaboración de MrBeast con una tienda. Entre los dos armaron esto, la PC de MrBeast. Y bueno, comencemos viendo un poquito esa cosa de ahí. Vamos a comenzar con la memoria RAM. Esta PC tiene 64 GB de memoria RAM. ¿Eh? ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. ¿Esa PC puede tener más de 100 GB de memoria RAM? O a ver, podría tener una PC de más de 2 TB de memoria RAM. Pero, ¿por qué está usando 64 GB de memoria RAM? Bueno, digamos que esta cantidad ya está bastante bien. Te sirve para absolutamente todo. ¿Querés buscar cosas en Google? Te sirve. ¿Querés jugar? Te sirve. ¿Querés citar cualquier clase de video? Te sirve. Aún así, esta misma PC está usando 64 GB de memoria RAM a 3200 MHz. Y el modelo de memoria RAM que usan es uno bastante bueno y de los mejores que hay. Así que bueno, sigamos con las placas de video...